Ella es mi esposa, también nos va a saludar y estamos listos para adorar a la señora. Bien, amados hermanos, primeramente agradezco a Dios, agradecemos a Dios por darnos la vida y la salud y por permitirnos estar reunidos el día de hoy aquí en nuestro hermoso lugar. La Casa del Señor es un privilegio estar con ustedes. Así que el día de hoy nos vamos a la barra y a nuestra nueva edición especial, porque nada es una casualidad, todo es un propósito que no ha hecho. Amén, cuando nos traen, el día de hoy vamos a ir agradecidos y recuperados por mi amor. Gracias. En la lucha, en las dificultades de nuestras vidas, Tú estás con nosotros ayudándonos. Y permítenos adorarte en esta hora, Señor. Abrázanos, consuélanos, Espíritu Santo de Dios. Dígale gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Jesús. Le damos gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la suerte. Gracias por la suerte. De nuestro Espíritu Santo, siempre está por cada vez. Señor, Señor. Nunca nos has dejado y nunca nos has dejado para la suerte. Cuando estamos caídos, Él asciende su mano y nos levanta y nos dice, Él es de la sol, Él es de mi padre que te acompaña. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, siempre se nos hace. Eso es lo horroroso, que ha dejado ya sin fuerza. Pero seguiré, porque soy un padre. De nuestro Espíritu Santo, dígale, Señor. Este proceso es doloroso. No me ha dejado ya sin fuerza. De nuestro Espíritu Santo, dígale, Señor. De nuestro Espíritu Santo, dígale, Señor. De nuestro Espíritu Santo, dígale, Señor. No me rendiré. No me rendiré. A pesar de las pruebas. No me rendiré. A pesar de las pruebas. Solo a ti y Jesús. Solo a ti y Jesús. No me rendiré. No me rendiré. A pesar de las pruebas. A pesar de las pruebas. Yo me seguí hoy, solo a ti Jesús, solo a ti Jesús. Yo me seguí hoy, solo a ti Jesús, solo a ti Jesús. Yo me seguí hoy, solo a ti Jesús. Yo me seguí hoy, solo a ti Jesús. Yo me seguí hoy, solo a ti Jesús. Yo me seguí hoy. Yo me seguí hoy, solo a ti Jesús. Yo me seguí hoy, solo a ti Jesús. Solo a ti Jesús. Yo me seguí hoy, solo a ti Jesús. Yo me seguí hoy, solo a ti Jesús. Yo me seguí hoy, solo a ti Jesús. Solo a ti Jesús. Yo me seguí hoy. Yo me seguí hoy. Yo me seguí hoy. Yo me seguí hoy.